¡Hola brujos y brujas! Hoy en Aquelarra en la Cocina prepararemos un tiramisú de fresa, pero en versión vasito. Muy fácil de preparar, un postre excelente. ¡Empezamos! Lo primero que haremos es una mermelada de fresa y para eso necesitamos azúcar, fresas y zumo de limón. Cortaremos las fresas en trozos, quitándoles el rabito. A mí me gusta cortarlo en trozos un poco grandes, pero si quieres puedes cortarlas en trozos más pequeños. Una vez arregladas las ponemos en un cazo. Ponemos el azúcar y el zumo de limón. Cocinaremos a fuego medio hasta que veamos que las fresas están tiernas y se ha evaporado un poco de líquido. Esto te puede llevar unos 8 minutos. Una vez cocinadas las ponemos en un bol y las dejamos enfriar. Ahora vamos a preparar la crema de mascarpone y para esto necesitamos nata para montar, queso mascarpone, leche, yemas de huevo, azúcar y láminas de gelatina. Empezaremos hidratando la gelatina en agua bien fría. En un cazo ponemos la leche a calentar. Por otro lado, en un bol ponemos las yemas, el azúcar y un poquito de la leche que hemos calentado. Removemos bien hasta que todo esté bien mezclado. Y lo añadimos de nuevo a la leche caliente. Removemos bien para que no se nos pegue hasta que veamos que espesa un poco con una textura como de natillas. Lo pasamos a un bol amplio y dejamos que entibie un poco. Nuestra mezcla ya ha enfriado un poco, así que le añadimos el queso mascarpone y lo juntamos todo con un mini pimer. Reservaremos a un lado. En otro bol vamos a semi montar la nata, que tiene que estar bien fría. No la montaremos del todo, la dejaremos a medio montar. Ahora ponemos un poco de crema que teníamos reservada sobre la nata. Mezclamos con suavidad y añadimos toda la nata en la crema. Con suavidad y movimientos envolventes lo mezclaremos todo bien. Vamos a por la última preparación. En un procesador de alimentos trituraremos unas galletas. Yo hoy voy a usar unas de chocolate, pero puedes usar las que más te gusten. También puedes machacarlas poniéndolas en una bolsa y golpearlas con un rodillo, botella o objeto similar. No las voy a triturar del todo, me gusta notar algunos trozos más grandes. Y ahora que tenemos todo vamos a montar nuestros vasitos. Ponemos un poco de galleta, un poco de crema y un poco de la mermelada que habíamos preparado. más galleta, fresa y acabamos con crema de mascarpone. Para decorar voy a poner un poco de fresa liofilizada, pero puedes decorarlas con fruta fresca o incluso con un poco de cacao en polvo. Lo dejo a tu elección. Y así de chulo nos ha quedado nuestro vasito. Sin duda un postre fácil y fresco. Si te apetece también puedes usar fresas frescas en lugar de mermelada, que también queda muy rico. Espero te haya gustado la receta de hoy y que te animes a hacerla. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.